Hola banda, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo video, soy Lope Elisimistri y en esta ocasión te voy a enseñar cómo poner tu fondo en Xbox One. Bien, te vas a aplicaciones rápido y está reproductor de media, obviamente ya tiene que estar conectado a tu USB donde tienes todas tus imágenes, por ejemplo yo aquí tengo diseños wallpaper, le doy aquí y aquí tengo todas las imágenes que quiero, cosa que me gustaría poner como de fondo de pantalla para mi Xbox One, escoges la que quieras, pones establecer como fondo con el botón de Start, ya tienes tu imagen de fondo en el Xbox One, como lo pueden ver, lo voy a repetir otra vez, tienes que ya tener tu USB con las imágenes, te vas a reproductor de pantalla, si pueden ponganle marca de inicio para que sea más fácil, ya que en el menú ahí se ve y le dan clic, este, y ya no tienen que hacer este, ir a aplicaciones, te lo buscamos luego luego desde el inicio, este, se van a sus imágenes, bueno a su carpeta de imágenes, escogen la foto que ustedes quieran, bueno la imagen que ustedes quieran, le dan clic y y con el botoncito que es el Start, le ponen establecer como fondo, y eso es todo, así de fácil ponen su, su wallpaper en su Xbox One, espero que te haya gustado, compártelo con tus amigos, cualquier este comentario con gusto lo respondo, les mando saludos y que estén chidos, bye bye. ¡Gracias por ver el video!